Raúl, estamos a minutos de zarpar en esta primera salida que tiene hoy el Catamarán Patagonia. ¿Cuántos años hace que usted es el capitán a bordo? Muy buenos días para toda otra audiencia. Yo estoy a partir del 2008 con la nueva empresa. En realidad estoy desde que llegó el Catamarán a Villa de la Nostura en el 2003. O sea que tiene varios viajes hacia el Bosque de Arrayanes. Hay un par, sí. Así es. Y en esta temporada vemos la cantidad de gente que está utilizando este servicio hacia el Bosque de Arrayanes. Con tres salidas diarias. Sí, la verdad que este año ha explotado la visa de gente. La verdad que mucha gente lo hace. Mucha gente que por ahí ya lo ha hecho y lo vuelve y lo repite con la familia. Y es una excursión muy linda porque este, si bien es nuevo, porque ya hace 13 años, es nuevo por la parte norte. Estamos haciendo las tres frecuencias. O sea, las 11.15, 14.15, 17.15 y los martes y jueves. Hay un paseo muy lindo que se hace por los brazos nortes. Que es una hora y media de navegación con una copa de champán. Y es navegación sola. Es la puesta al sol, ¿no? Para poder ver otro de los paisajes. Claro, exactamente. La puesta al sol que se recorre lo que son los paredones de la isla Fray Menéndez. Que son muy lindos. Toda la zona del Correntoso. Brazo Última Esperanza, Rincón y Machete. Y finalizamos en Vallabraba. ¿Qué recomendaciones tiene que tener a la hora de embarcarse? Tanto la gente como usted, como siendo capitán, ¿no? Sí, la recomendación acá, bueno, primero en el previo embarque siempre está el marinero que acompaña a la gente para poder embarcar. Y después en sí la embarcación cuenta con todos los elementos de seguridad. O sea, más allá de los salvavidas están las balsas salvavidas, que son las que se ven ahí en los pontones, al costado. Tienen la capacidad del barco. Así es. Bien, o sea, en estas tres salidas usted depende también, me imagino, de los servicios meteorológicos, cómo estar el lago, en qué condiciones no podría salir el catamaran. Sí, en realidad las condiciones climáticas, si hay mucho, mucho viento, se suspende. Pero no se suspende ni por lluvia, ni por invierno, en casa de invierno, por invierno, por nieve. No se suspende, únicamente el factor climático es el viento. ¿Alguna anécdota para contarnos? No, la verdad que... Deben haber muchas, mi madre. Sí, sí, muchas, pero no, la verdad que es lindo, a mí me encanta mi trabajo, lo que hago y veo a la gente como disfruta y la verdad que es un espectáculo. El paisaje es maravilloso hasta llegar al Bosque de Arrayanes y después también los guías, ¿no? Que justamente van tomando todas las consultas de los turistas. Sí, sí, la verdad que el paisaje en sí, todos los días es distinto, porque un día tenés el lago planchado, que no se mueve como hoy, tenés día de viento, un poquito de viento, tenés con mucho viento, tenés nublado, llovina y de todo, de todo. Eso va cambiando y la verdad que es lindo. Bueno, nos comenta un poquito cómo es el control aquí. Y cuenta, mirá, cuenta con dos motores Volvos, de 175 cada uno, turbodiesel. Después tiene, bueno, equipo de radar, que sirve para hacer navegación en turno, que acá está prohibido, pero sí nos sirve para cuando hay baja visibilidad. Con eso podés navegar. O sea, te marca todo lo que está arriba del agua, lo que es objeto, lancha, lo que haya. Después tenés acá una ecosonda, que esa te marca la profundidad en la que uno navega. O sea, vos vas navegando y te vas marcando la profundidad que vos tenés. Aquí te está marcando un metro veinte, debajo nuestro. ¿Cuánto llega, por ejemplo, a la profundidad? La profundidad máxima del lago son 474 metros. ¿Eso es más o menos en la mitad del camino? Sí, esos son los registros que hay. Nosotros, el promedio que hacemos nosotros, el promedio de navegación son 350 y 200 metros de profundidad. Así es. Bueno, después toda la... Esto, bueno, esto lo dice en timón, bueno, esto se llama rueda de cabilla. Rueda de cabilla, el timón es lo que está debajo del agua. Es lo que hace la dirección de la embarcación. Así es. ¿Es muy difícil maniobrear el catamarán? O sea, va por el tema del tamaño... Del tonelaje sí, o sea, todas las maniobras se hacen muy lentas. O sea, la idea es no... Siempre no pegarle la huella. Pero no, no, la verdad que se me hace fácil.